Con la ampliación de horarios para los expendios de bebidas alcohólicas, ha disminuido la venta en lugares clandestinos, señaló el responsable del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Luis Nabor García León. Claro, la dirección de ingresos ha estado extendiendo algunos horarios, algunos expendios, nos hemos dado cuenta que también de alguna manera lo que es el clandestinaje de alguna manera como que se reduce un poquito, porque hay expendios que cierran hasta las 11, 12 de la noche, entonces la gente pues prefiere ir a comprar a un lugar ya bien establecido que ir a un lugar irregular, entonces se ha estado disminuyendo un poquito, pero eso no significa que no haya clandestinaje. Sí, ahorita son aproximadamente como unos 10, 12 más o menos que hay ahorita, tengo entendido que, o sea, no nos corresponde a nosotros dar los permisos, pero tengo entendido que hay bastantes solicitudes, entonces esto nos está ayudando bastante. Se hace un análisis, en eso le corresponde la dirección de ingresos, pero ellos son los que determinan si se da o no se da la extensión del horario. Agregó que también están vigilando las casas de citas clandestinas que han sido clausuradas y que vuelven a efectuar las mismas actividades porque no es un delito penado. Sí, definitivamente, lo que es la vigilancia, o sea, continúa de manera permanente, nosotros estamos trabajando como siempre, o sea, las 24 horas, los 365 días del año, y pues la denuncia es muy importante, la denuncia es muy, muy importante, es algo que nos ha funcionado, esto del fin de semana también fue a través de denuncia, sabemos que hay gente que siempre lo ha hecho, pero sí, sí va a haber más vigilancia por esa parte. Sí, definitivamente, nosotros estamos trabajando, yo en una plática con los verificadores que han estado más tiempo en el departamento, estuve checando, o sea, nosotros es la primera vez que nos toca hacer un trabajo de este tipo, pero ya me habían comentado de que ya los habían sorprendido, ya los habían agarrado y que por alguna u otra razón no se ha hecho nada, entonces nosotros, esta información ya se la proporciona al director de ingresos, ellos van a tomar cartas en el asunto. Nosotros, en lo que corresponde, nosotros cuando agarramos a estas personas, pues lo que hacemos es ponerlas a disposición del juez cívico, pues obviamente ellos pagan su multa y luego pues vuelven a salir y vuelven a hacer lo mismo, pero bueno, ya se están tomando cartas en el asunto. No es un grito grave, por eso pagan. Exactamente, o sea, pagan su multa y vuelven a salir, pero ya se está trabajando en esto, el director de ingresos ya está tomando cartas en el asunto. Gracias. 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 Gracias.